Pedimos a las autoridades mundiales que nos reflexionen en que busquen su lesión pacífica, para que tengan más sobra o poder lavar una vida digna, no lugar de paz. En este caso, unimos a chamadas de partidos para apoyar a algo tan importante como este. A noche, con la paz, evitar el violento. A nos, tocan a representar el gol. Espeñemos con la principal figura al Papa Juan Pablo II. Con la su dedicación, el señor de la barra, al lugar de su vida, para cumplir la paz. Ten a ver sus espíritas en el salto, pero que parecen los más apoyados para nos, y en las nenas, recopilar algunas frases que era entregó para intentar agradar los que nos estamos a conseguir. Algunas de sus frases son las seguintes. La peor visión es el corazón de la barra. Amar es el poder de la humanidad. Que nadie se haga la visión de que la simple ausencia de la guerra, aún de la ser de tan desociada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay una verdadera paz, sino que acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad. El diálogo, baseado en sólidas leyes morales, facilita la solución de los conflictos y el derecho al respecto de la vida, de toda la vida humana. Por eso, el recurso a la salud para las familias, por diversas, representa siempre una derrota de la libertad en la humanidad. La familia y la base de la sociedad y la lugar de las personas aprenden por primera vez los valores que se guían durante toda su vida. Adelante, es que es como la derrota de la humanidad. Es muy importante proclamar, con voz adquirida, que sólo la paz es el camino para construir una sociedad en una justicia y solidaridad. No habrá paz en la tierra, mientras hacía, objetivos y todos, as maarcultitas en los sociedades económicas. Y ahí deseo. O derecho internacional, o diálogo leal, as mediodalidades entre sus ciudades, que los ejercicios del noveno y la diplomacia, somos medio ambiente con los hombres y mujeres, e los sueldos para sus grandes conciertos. Pero, para que pierdan lugar los cambios de los lugares y de las ciudades, no somos suficientes y solidaristas en los derechos de los ciudadanos. le pide sobre todo una conversación científica de los trabajadores a los otros. Hay muchísimas más, pero si en las hermanas, pensando en esta situación periodista, se le ha mostrado un gran paso. Gracias a todos. En este momento, hoy, cuando nos dijimos unas palabras sobre Pablo Ignacio, espero que vos guste, es una policía negadora. Para que haya paz en el mundo, para que haya paz en el mundo, es necesario que los dios llegan en paz. Para que haya paz en las naciones, las ciudades no deben levantarse una contra otra. Para que haya paz en las ciudades, los vecinos deben entenderse. Para que haya paz en los vecinos, hay paz en la vida de los hogares. Para que haya paz en la casa, hay que atopar en el corazón de cada uno. y la voz, que me ha permitido, digo, la voz, y la voz, y la voz, y la voz. Buenas noches. Venvenidos a esta primera marcha que recorre este mundo, pediendo fin a las guerras, con desmantelamiento de las armas nucleares, en el cese de todo tipo de violencia, dialéctica, física, económica, cultural, religiosa, cultural, sexual, e psicológica. Los cocenses acudimos a esta juntanza para que a nuestra presencia a mostrar la vontade de colaborar a crear esa nueva conciencia mundial de paz e non agresión, valores que se expresan na súa aplicación entre estados, brutos e individuos, porque destes ha de partir, necesariamente, ese desechado estatus de pacificación mundial. Por loco, la paz humana pasa, imesorablemente, con la toda la conciencia de cada individuo e, por lo tanto, ha de conectar con nos mesmos. Es fundamental que cada membro de la sociedad universal teña presente a cada ayuntre esa responsabilidad, se de verdade deseamos acabar el proyecto colectivo aunque se unen en todo el mundo millones de personas. pero nunca esquezamos que esa voluntad de estar a decimientarse na realidad e coquial no noso entorno máis próximo, rachando con toda actitud e violencia nas nosas relaciones persoais, sociales, políticas, culturais, deportivas, económicas, e debido ao aspecto e a tolerancia para coas personas e tanto rodean o medio ambiente, o patrimonio artístico cultural ás distintas ideologías e, en definitiva, canto constitúe e integra o seu acto e pensamento. definitivamente podemos aspirar unha paz universal se cultivamos alguna forma de violencia na convivencia diaria. os vecinos e vecinos e vecinos de todo, olímonos con entusiasmo ao humanitario fin de procurar esta nova era dun mundo sen armas e sen guerras, en sintonía cos máis de 30 países dos cinco continentes que participan con o mesmo objetivo nesta andaina mundial pola paz e a non agresión, do que serán altítides as novas geraturas que representan as mozas e mozos que hoxe nos acompañan. Que así se sienta. Bueno, por favor, vamos a seguir que queda un pouco que te obtiena o himno, a alegría, que te ha contado. Señores presidentes e primeiros ministros de Estados Unidos de América, de la Federación Nostra, de la República China, de Francia, Reino Unido, de la República de India, de Pakistán, República de Corea e del Estado de Israel. Recaen ustedes la responsabilidad deste momento en que se decide o futuro humano. Ustedes serán los que decidirán entre historia e la prehistoria, entre la humanización e la humanización, entre una tierra para todos y un mundo demonizado, entre una tierra generosa o un desierto contaminado. Ustedes serán los responsables de la atmósfera social que respiremos en los próximos años. Nos ponemos en marcha recorriendo el planeta para fortalecer la voz que clama por un mundo humano. Ya no podemos ver más sufrimiento en estos semejantes. Ya no queremos más guerra. Estas agresiones las sentimos en nosotros mismos. En nuestra conciencia se ha producido un cambio y no hay vuelta atrás. Es necesario desmantelar las armas de destrucción masiva como reconvertir un sistema económico que produce, favorecer, destino, y muerte. Es necesario salvaguardar la vida para construir un mundo de iguales derechos e iguales oportunidades para todos. Les exigimos a ustedes que prioricen en sus políticas de defensa y relaciones exteriores. El desarme nuclear a nivel mundial. El retiro inmediato de las tropas invasoras de los territorios ocupados. La reducción progresiva y proporcional del armamento congestionado. La firma de tratados de no agresión entre países. Y la denuncia de los gobiernos a utilizar las guerras como medio para resolver conflictos. No dejaremos que la marcha mundial por la paz y la no violencia pase desapercibida en nosotros, en nuestras familias, en nuestros pueblos, en nuestro mundo. Haremos crecer este impulso que nos comunica con lo mejor de nosotros, de cada uno, con lo mejor del ser humano. Somos miles, seremos millones y el mundo cambiará. Niñas y niños mejor, vecinas y vecinos mejor. Felicidades, sois de los mejores que nos hemos encontrado. ¡Vamos! 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 Dejadme también que felicite a Manuel García, presidente de Dudo Sin Guerra, de Lujo, porque ha hecho un trabajo extraordinario. Manuel lleva años trabajando por la neoviovencia. Es un modelo de cómo es la lucha en violencia. Ser permanente, tener fe en la gente, tener cariño a la gente. Les pido un aplauso para Manuel García. Señor alcalde, como José María García, ha sido usted el primer alcalde de Galicia en adherir a esta marcha mundial.